Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos. Y hoy continuaré con algo que llevaba muchísimo tiempo en espera, un nuevo análisis de ética y política sobre una casa de Game of Thrones. Uno de los primeros videos que hice fue analizando la casa Stark de una manera sencilla en menos de 6 minutos. En esta ocasión tocaremos a la casa Baratheon, cuyo lema es Nuestra es la furia. Aclaro que solo me voy a fijar en los tres Baratheon principales de la serie, Robert, Stannis y Renly, y la información para describir a los personajes será tomada de los libros Juego de Tronos y Choque de Reyes. Si no han leído los libros, no se preocupen, no les haré ningún spoiler. La casa Baratheon puede dividirse en dos facciones, la del militarismo y la del civilismo. El militarismo hace referencia al régimen donde los militares ostentan el poder total, donde la seguridad y la fuerza reside esencialmente en el ejército y las fuerzas armadas. Por lo general, esta clase de gobiernos son autoritarios y limitan las libertades de las personas, cuyo poder reside en un caudillo o dictador, mientras que el civilismo es la contraposición a lo anteriormente mencionado. Es un régimen político manejado de forma benevolente en cuanto a la libertad de los ciudadanos, y tal como su nombre lo expresa, el poder político es ostentado por los civiles, mientras que el ejército está subordinado a ellos. Por lo general, esta clase de gobierno es más abierto a la diplomacia que al belicismo. Los representantes del militarismo en la casa Baratheon son Robert y Stannis, dos veteranos de guerra desde la rebelión contra el rey loco Aerys II, hasta el apaciguamiento de la rebelión de Bailon Greyjoy en las Islas del Hierro. Estos dos preponderaban la vida militar sobre la civil, es decir, para Robert la vida del soldado era incomparable, y para Stannis era una cuestión de deber absoluto. Por otra parte, el civilismo es representado por Renly Balathion, que si bien ha recibido formación militar como cualquier señor de la nobleza, no se siente muy atraído por el mundo castrense. Sin embargo, lo usó cuando ya no tenía más alternativas, pues él mismo buscó tomar el poder de desembarco del rey, proponiéndole a Ned Stark tomar a Joffrey como rehén, mientras ellos regían en su nombre, pero al escuchar la negativa del señor de Winterfell, tuvo que irse a reunir a sus abanderados. Más adelante abondaremos en el pensamiento de Renly. Di esta pequeña introducción con esos dos conceptos políticos porque es muy importante para el contexto. Son dos mentalidades enfrentadas y dos maneras de ver el mundo que ponen a prueba las palabras de Maquiavelo sobre si el líder debe ser temido, amado o incluso ambos. Ahora sí, vayamos por la filosofía de cada personaje. Robert siempre había sido un hombre de apetitos voraces, poco dado a negarse ningún placer y no conocido por su paciencia. Con sus dos metros de altura, se guía por encima de todos los demás. Y durante su juventud, cuando se ponía la armadura y el gran yelmo astado de su casa, se convertía en un verdadero gigante. Ser Jorah Mormont lo definía como un hombre fuerte, valiente y tan osado como para enfrentarse a una horda totraqui en el campo de batalla. Luego de resultar victorioso en la rebelión y apaciguar a los Greyjoy, a Robert no le quedaban batallas por pelear ni reinos por conquistar, por lo que se entregó a los placeres de la vida. Las mujeres, el vino y la comida. Se dedicó a despilfarrar el dinero de la corona hasta endeudarla por millones con los Lannister, los Tyrell e incluso el banco de hierro. Su único propósito era el placer y vivir el día a día tan ebrio y lujurioso como fuese posible. Este estilo de vida lo llevó a engordar masivamente, dejar bastardos por todo huésteros, y se convirtió en un ebrio malcriado. En algunas ocasiones le admitió a Ned que él solo quería vivir la vida simple de un soldado y no la de un rey. Tal vez por ello ahogaba sus anhelos en los placeres más mundanos. Aún así, era un monarca amado y temido por su pueblo. Tomando en cuenta las acciones del rey Robert, lo podríamos ubicar en la doctrina del hedonismo. Santa Wikipedia la define como, de una manera muy genérica, una doctrina moral cuyo principal objetivo es la búsqueda del placer evitando el dolor. Lo cual encaja perfectamente con Robert Parathion, pues perdió el amor de su vida a Lyanna Stark. Se casó con una mujer que no amaba y estaba en una posición que no le gustaba. Las mujeres, el vino y la comida solo eran un escape de una vida que no lo satisfacía. De igual forma, existen dos escuelas hedonistas. La sirenaica y el epicureísmo. De acuerdo a las definiciones de cada una, Robert encaja más en la sirenaica, pues se enfoca más en los placeres del cuerpo, que son satisfechos de inmediato, y no tanto en la mente como el epicureísmo. Solo el placer a corto plazo lleva a la felicidad verdadera, de acuerdo a esta escuela. Estánis era muy diferente. Apenas tenía un año menos que el rey Robert, y no se le parecía en nada. Era austero, adusto, demasiado frío y orgulloso, y su sentido del deber rozaba el fanatismo. Lord Petir Baelish lo definía como un hombre al que ni siquiera sus hermanos soportaban. La palabra que más se usaba para definir a Estánis era duro. Sus ojos eran como heridas abiertas, y tenía una boca creada para los bufidos, las reprimendas y las órdenes cortantes, de labios finos y músculos tensos. Una boca que había olvidado cómo sonreír y nunca había sabido abrirse en una carcajada. Estánis Baratheon era lo opuesto a Robert y Renly. Era un hombre completamente entregado al deber y a lo que le era ordenado. Esa inflexibilidad le pasó factura pues no era un individuo precisamente amado por los plebeyos, pero sabía mantener el control personal y se entregaba a la honorabilidad de su familia. Al mismo tiempo tiene un manejo prolijo de sus emociones, tomando las decisiones con cabeza fría y soportando todo lo que haya que soportar en pro de aquello que cree correcto. Es así como sobrevive el asedio de Bastión de Tormentas, donde es salvado por Ser Davos, y acepta, aunque humillado, que su hermano menor sea el señor del hogar de los Baratheon. Era un sujeto entregado completamente al deber y que no se perturbaba por aquello que no podía controlar. Es por ello que, tal como lo hice con la casa Stark, ubico a Estánis dentro de la doctrina del estoicismo, un pensamiento educativo para que la persona realice lo que le dicta su alma, hacia la elaboración de un sistema donde prima la moral, tal como se menciona en la introducción del libro Meditaciones del emperador Marco Aurelio. También se agrega que la virtud para los estoicos pertenece al dominio de la ética, pero forma parte también de la teoría del conocimiento. Para ellos la virtud consiste en conocer el vínculo entre lo divino y lo humano, cosa que pretendía lograr Estánis con su nueva religión al verse como el elegido por la fuerza divina, el señor de la luz. Sin lugar a dudas, Estánis era un hombre temido. Pero al fracasar en la toma del poder, Estánis va abandonando el camino del honor, del deber y de la virtud para entregarse plenamente al fanatismo, pues ya no se controla a sí mismo, haciendo cosas completamente horribles como sacrificar a su propia hija ante su dios. Por lo tanto, abandona el estoicismo que le caracterizaba para abrazar el dogmatismo y fanatismo religioso. Renly era tan parecido a su hermano que a Ned le resultó desconcertante. Al mirarlo, tenía la sensación de que no habían pasado los años y era Robert quien estaba ante él. Siempre era amistoso, carismático y sonriente, con algo focoso por decir, pero mantenía su estirpe Baratheon al ser un tanto frívolo, amado por las doncellas, por los plebeyos y por supuesto con gran estima por sí mismo. Si bien Renly no tiene una personalidad tan particular como Robert y Estánis como para ubicarlo en una doctrina moral o filosófica, sí tiene el ímpetu para intentar cambiar el sistema político de Westeros, que se basa esencialmente en la herencia del trono y una perspectiva militarista. Además, aprovecha que las masas lo adoran como argumento para supertir el orden que ha sido establecido. No le importa la opinión de los nobles señores, sino la del pueblo que lo ama. Para él, el rey debe ser amado y debe responderle a su pueblo de manera amable, porque según su perspectiva, esa es la forma correcta de gobernar. Y se debe decir que si Ned Stark le hubiese prestado el apoyo que pidió, probablemente habría sido un rey muy querido, pero eso tal vez le habría jugado en contra por cómo se desarrolla la política en Game of Thrones, pues el temor es algo fundamental para gobernar los Siete Reinos. Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe nos dice, Se disputa acerca de si es mejor que el príncipe sea más amado que temido, y yo pienso que se necesita de lo uno y de lo otro. Pero como no es fácil hacer sentir en igual grado ambas cosas, habiendo escoger entre uno y otro, yo me inclinaría a ser temido con preferencia. Es preciso confesar que los hombres son ingratos, disimulados, tímidos e interesados. Mientras se les hace bien, se puede contar con ellos. Todo eso dura mientras el peligro está lejos, pero cuando está cerca, su voluntad e ilusión desaparecen. Este texto calza perfectamente cuando Stannis acaba con Renly, pues la mayoría de los abanderados del segundo inmediatamente le rindieron lealtad a Stannis, pasándose a su bando, pues Renly solo era amado, mientras que Stannis era profundamente temido. Sin embargo, Robert tenía ambos elementos, y es por ello que su reinado fue pacífico en gran medida, pero su gestión como gobernante fue bastante lamentable porque no sentía vocación por la política. Eventualmente haré videos con otras casas. El universo de Canción de Hielo y Fuego me apasiona muchísimo, y hay una infinidad de cosas por analizar. Tengo que agradecer a Jack Durant por haber colaborado en este video. Seguramente ya lo conocían, y en caso de que no sea así, les recomiendo encarecidamente su canal. Vayan, suscríbanse y vean sus videos. No solamente habla de Canción de Hielo y Fuego, sino también de Game of Thrones. También comenta sobre The Witcher, el futuro spin-off de House of the Dragon, y muchas otras películas y series. Seguramente les gustará. Ahora, si te gustó el video, dale like, comenta tu opinión sobre la casa Baratheon y compártelo, porque eso me ayuda a crecer, y además, si alcanza una cantidad considerable de visualizaciones, vendrá otro video de este estilo mucho más rápido. También den en comentarios cuál casa les gustaría que analizasen el futuro. Si deseas formar parte de esta Ludus, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y... Hasta pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita!